Sigue la fuerza Luke Sigue la fuerza Luke Vamos Él es un niño La estás asustando Señora, señores Está atacando al Yoda En la quesadilla está atacando a Yoda Es que la asustas Ay, bienvenidos a todos Hoy conduzco con la venenosa Carolina Sandoval ¿Cuál venenosa? Ay, eras vos, Elisa No, no, no A ver, pero pónganle de vuelta las piernas Yo pensé que era la venenosa Mira, quemé el monitor Mira, tú no sabes de moda Está de moda ponerse shorts con medias Elisa, no te vuelvas como la venenosa, por favor Comadritas y compas, bienvenidos a Kimmer No, like O el día de hoy me acompaña Quesadilla y Javier Seriano No, 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 perdón A mí me acompaña vos y tu perra Y a mí mi Yoda que está conmigo No se llama, baby Yoda ¿Cómo se llama? Drogu Drogu, drogu, droga Cuidado que no lo agarre Alejandra Guzmán Si se llama droga No dejen entrar a Alejandra Guzmán Les explico qué es lo que sucede Ustedes ya se han dado cuenta que Javier le tiene celos artísticos a Quesadilla Porque dice que cuando ella viene Pero Elisa, mi perra es linda Mi perra es una dogo Hermosa, blanca, educada Tu perra es una maleducada No, no te creas que Quesadilla no escuches Ella, como ustedes saben Le encanta venir Y no la había traído Porque el güero cabarete Me dice Ay, no traigas a Quesadilla Que me roba mucha atención No nos va a molestar Cuando hagamos algo serio Porque él es tan niñote Que quiere que todo su amor Comadre, todo su cariño De ustedes Que cariño Espera que te rompa las medias Vas a ver como la patiace en el trasero Se la den únicamente a él Esto es lo que pasa Que imagínense Yo jamás Yo había conocido Comentaristas Comunicólogos Que entre ellos se tenían celos Pero jamás había conocido Una personalidad Que le tuviera celos a un perrito Pero si fuera una perra linda Hermosa Está hermosísima ¿Qué te pasa? Tiene fea cara Tiene como que se hubiera pegado contra un camión Aparte se acuerdan comadres Que le puso cara de camión A la pobrecita No te creas que eso Además quesadilla Me da como sensación A queso derretido El olor que tiene la perra Es fuerte Es decir Feliz Habiendo tantos perros bonitos Mira Yo les voy a decir una cosa comadres Yo le puedo oler Las tambochas a este señor Y está más apestoso Que quesadilla Que quesadilla huele delicioso Bueno Para Oigan vamos a empezar Porque tenemos un programazo Porque la chiquis y Lorenzo Nos siguen dando show Se están diciendo De cosas Muy espumosas Y sabrosas Y tenemos Para que nos veamos tantito Y una bomba muy fuerte Contra Laura Bozzo Señores Está fuerte Lo que vamos a destapar Hoy Atención Es una caja de Pandora De Laura Bozzo Que involucra A uno de los hombres Más poderosos Más poderosos de México Esto comadres No es una bombita regular Esto es una Molotov Así que vayan compartiendo En que momento La vas a decir En cuantos tenemos que estar Cuando ya Ya no queremos 15 mil Queremos de 20 mil Para arriba Ya estamos en 2021 Tenemos que estar De 20 para arriba Porque somos el único programa Que no ha parado No se ha tomado vacaciones Nos merecemos Que nos apoyen Oigan y por supuesto Vamos a iniciar Bueno vamos a continuar Más bien con esta serie Que va a cambiar el rumbo De una televisora De El Ajusco Que se llama Serie de 20 años Ya no más Así que empezamos Mi güerito cabaretero Porque salió la revista Salió TV Notas La literatura De ya saben De aquí de Javier Seriani No García Márquez Exactamente Ni meruda Yo TV Notas TV Novela no Jamás leería TV y Novela Porque es un desastre Es que no es tan buena Como TV Notas Estás malísima Cada día está peor esa Yo no sé TV Notas Como pierde dinero Con esa revista Bueno vamos con TV Notas Que pasó Fotos para todo el lado Alejandra Guzmán Señores y señores Es un escándalo Parece que la contrató Una productora Que se llama Corazones Y a Prime Apple Amazon Prime Creo que era No me acuerdo Pero la contrataron Para una serie La llevaron A un resort A grabar Y parece que empezó A pedir alcohol 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 A la habitación Y otras sustancias Aparentemente Y la señorita Se puso Se convirtió en un monstruo Esto es muy delicado Comadres Porque acuérdense Que ella Cuando pasó todo lo De su hija Frida Sofía Había dicho Que ella Que su Programa Que solo por hoy Cuando aquí también Ya les habíamos dicho Eh Ella sigue tomando Cuando estás en un programa De 12 pasos No puedes Aunque tú llegues Al programa Fíjense Por neurosis O por adicción Al sexo Como en el caso De Amaya Eh Bueno Por mencionar Digo Yo sé que tiene Adicciones a sustancias Pero cuando tú llegas ahí Tienes que dejar De tomar Aunque sea por neurosis Tienes que dejar De tomar alcohol Y obviamente drogas Y obviamente drogas Pastillas Todo eso Obvio Entonces esto es muy delicado Porque fíjate que durante la producción Migüero Estaba Liz Vega Entre varias Este tenía una Un montón de celebridades Tenía Una Una participación Y cuando fue su último capítulo Para celebrar Se mete a su suite Y por tres días seguidos No sabemos Que sustancia Pero si alcohol El punto Es que los del hotel Como empezó a romper cosas Le hablaron Al mero mero De la producción Al productor Los productores fueron Encolpearon Entraron Con los directores De la serie Y ella los insultó Les tiró cosas Horribles Los cacheteó Con madres Cacheteó Imagínense O sea Un productor Un director Es la máxima autoridad En un programa Es el único Que debe de gritar Es el único La voz Cantante Imagínense La falta de respeto Que según él va Oye espérate Porque si no Ya dijeron En el hotel Que nos van a correr A todos Y lo cacheteó Y no solamente Pasó esto Entra el segundo productor Para tratarlo De calmar Ahora sí Se está echando Un pun Quesadilla Y que creen A él También se lo Descontó Entonces Están tan enojados Mi güero Que están diciendo Que las escenas Que había grabado Las van a sacar Comadres No y ella iba a hacer La música de la serie Y también se la van a sacar O sea Pérdida de dinero Pérdida de todo Esto es Lo que pasa con las drogas Querida Alejandra Tienes que tratarte Querida Porque si no Vamos Sustancia Sustancia Drogo Pórtate bien Bueno señores Chicharito También salió en la revista TV Notas Porque ya lo habíamos Hablado nosotros Este Esta situación con Que el niño Tiene ojos verdes Es medio discriminatorio También el público Porque dicen que el niño Tiene ojos verdes Que no es de Chicharito Que es del coach Diego Dreyfus Que es el coach De vida de ellos Y lo que dice Sarah Cohen Que no Que ella Está embarazada Cuando conoció Diego Que entró en la familia Pero Chicharito Dijo hace poco Que él está En una relación Donde da Libertades Aunque las libertades No lo incluyan a él O sea Que se habla De una pareja abierta Yo creo que él Está enamoradísimo De ese bombón Porque Sarah Es preciosa Y él Obviamente Está jugando al fútbol Todo el tiempo Está entrenando No mete goles Pero Tiene un buen contrato Pero la verdad Es que la chiquita Puede ser Que viaja mucho Claro Y acuérdense algo Está comprobado Científicamente Que nuestros hijos Pueden sacar Características De hecho la abuela La abuela de ella Tiene un joven De cinco generaciones Cinco generaciones Está comprobados Científicamente Pero que crees Mi amor Estábamos todos Bien preocupados Porque esta Fernanda Del Castillo Se acuerdan Que en la revista Precisamente Dijeron Que había sufrido Dos infartos Porque cuando tuvo A su bebé Le habían quedado Residuos Esto se le infectó La llevaron A una cirugía Para ayudarla Y ahí supuestamente Sufrió los infartos Aunque ella ya escribió Que está bien Y da las gracias A la gente Pero no ha detallado Que es lo que le pasó Se había hablado también Que le habían quitado La matriz Que ya no podría Tener hijos Pero es algo Tan delicado La mamá ya Como le dijimos ayer Salió hablando Que su hija estaba bien Ella aunque escribió Algo en redes Pero no ha dicho Así que fue lo que le pasó Lo único que nosotros Nos resta Mi querido güero Es desearle Una pronta recuperación Y que disfrute A su bebé Leán Y Leticia ¿Qué pasó con Leticia? Ay pues que Leticia Sigue O sea Ayer comadres ¿Cómo ven que su Ahora mejor amiga Ya ven que A esta ya debería Carrillo Siempre que va ahí Al Cerezo A la cárcel A visitar Las visitas higiénicas No se dice higiénicas Se dicen ¿Cómo se dicen? Conyugales Bueno Cuando ella va ahí A la conyugal Ahí todo el mundo La agarra Y ya son varias veces Y Leticia ya le había dicho Que dejara de estarse metiendo Y hablando Porque ella como si fueran Todos juntos No son las familias Son enemigas Feliz Y como ven que la muy Chistosita Se puso A decir De hablar sobre la salud De Leticia Y decir Ya están los niños Con la familia Y todo bien ¿Qué tiene que reportar Ella lo que le pasa A Leticia Médicamente? A ver Con el COVID Y lo que sea Esto Aunque Leticia ya escribió Que desde el hospital Que va bien Que sigue allá Ahí vamos a ver el mensaje Adelante Leito Dice Espero sigas mucho mejor Se cuenta que hoy Sales del hospital Nos gustaría tener Una entrevista contigo Para Estrella TV Y Chisme No Like Para abrir la conciencia De la gente Y que se sigan cuidando Podríamos tener el contacto Gracias Enrique de la Rosa Y contesta Leticia Calderón Eso no es verdad Aquí sigo Espero salgas bien Y pronto Cuídate mucho Te queremos Bueno Le dijo que seguía A nuestro compañero Enrique de la Rosa Que seguía en cuidados Entonces para que no haya Especulaciones De que ya salió Y todo eso Aquí en Chisme No Like Te contamos De primera instancia La verdad De lo que está sucediendo Bueno y Laura Zapata Y Talía Ayer corrieron En sus redes sociales A denunciar Que su abuelita Estaba en malos tratos Porque claro A un anciano Cuando está en un home O en un Puede ser un psiquiátrico O un geriátrico O un home Como quieran llamarlo Si no lo moves mucho De la cama Se llagan Se le hacen llagas Y hay que cuidar Levantarlos Limpiarlos Bonito Tener higiene Perfumarlos Tenerlos bien Cuidado Y cuando Laura Zapata Va a ver Como está su abuelita En medio de la cuarentena En su cumpleaños En su cumpleaños Ve esta realidad Y por supuesto Esto salió ayer Pero como hoy Ya Laura Nos dio una declaración Mire las llagas No las podemos poner Porque están muy feas La verdad Por censura Comadres No se puede Tiene 103 años También YouTube Eso tienes que declarar Y pues está fuerte Y déjame decirte Que eran nueve Y se miren las dos hermanas Las dos denunciaron Pero eran nueve De esas llagas Ya es como que ya Ok una Pero ya tantas Pero aquí en exclusiva El güero cabaretero Bueno hablé con Laura anoche Está muy mal Está muy deprimida Con esta situación Pero va a tomar acciones legales Así que vamos a ver El audio de Laura Que nos dice Hola mi amor No mi amor Ahorita no puedo Hablar sobre el tema De mi abuela Porque mis abogados Me piden Que guarde silencio Bueno Ojalá lo solucionen Y ojalá haya justicia Porque debe haber Muchos abuelitos Que deben estar pasando Por eso Y en Estados Unidos También Cuidado Si hay que Hay que estar más atenta Y fíjate que no le dejaban Ver a la abuelita Pero bueno Déjenme Qué brutos Porque si la abuela Talía Ajá Por lo del COVID Ella se hizo su examen Todo un protocolo Y se encuentra Y miren la abuelita Viste que feliz Estaba consuelado Ay mi vida Cositas Oye 103 años Imagínate Oigan Pero qué creen Comadre Sigue esta telenovela Del horror No me refiero A la que yo hago En mis historias Del hijo Ingrato Con mi imagen Haces like Exacto Bueno Ah que por cierto Ya las pueden ver Mi amor Ya tenemos en acción Nuestro tiktok Hablando del moco Qué asco Todo esto Por la foto Que él subió Con ella En la nieve Y resulta Vean ustedes Como ya está La cosa de sabrosa Y espumosa Vean lo que Se dedican De indirectas En sus respectivos Adelante El de ayer fue Si me engañas Una vez La culpa es tuya Si me engañas Dos veces La culpa es mía Y a lo que Chiquis le contesta Me engañaste Una Dos Incluso Tres veces Pero no dejaré Que me engañes De nuevo Ok Pido la palabra En esta mesa redonda De ejidatarios Disculpa Chiquis Y Lorenzo Nos pueden decir Si el engaño Fue por lo de las drogas O por mujeres Digo Para que nos quede Bien claro No Ella va a salir A decir No eran Los engaños Qué difícil Tener que hablar Así con todas Estas medidas Es increíble Que ahora en la tele Se puede decir Aquí no Que no para Entonces es muy difícil Si quieren monetizar No si Ya la regamos Comadritas Así que por favor Ayúdenos Póngale un like Ayúdenos a compartir ¿Cómo vamos Leo? ¿Cuántos estamos? Porque ahora vienen Las bombas fuertes Hoy son día Martes de bombas Estamos por llegar A los 9000 Vamos muy bien Gracias Vamos vamos Podemos calentar Calíntales con lo de Eduardo A ver Ayer La defensa que tuvo Eduardo Yanes Mira Ami Gabriel Cuevas No es No es nuestro favor ¿Cuál es su apellido? Cuevas No ¿Eduardo qué? Llanes 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 Eduardo Llanes Mi amor Muy amiguito De repente te quiero Muy amiguito de Lili Estefan ¿Se acuerdan que Lili Estefan Y el gordo de Molina Defendieron a Eduardo Cuando lo fajaron a Paco Cuando atacó a su propio reportero Su propio reportero Que lo mandaron a preguntar Y los muy ratas Les voy a decir ratas A los del gordo y la flaca No defendieron a su reportero Que mandaron al muere Y después lo despidieron de Univision El de la bofetada Sí, pero también Digo, también 250 mil dólares Porque te digan que ya no hables Pero qué pasa Una vergüenza Paco hizo algo para el periodismo Que fue un adakiri Fue lo peor que hizo Paco Y se va a deprimir Cuando sea grande Diga ¿Por qué no lo llevé a la cárcel A Eduardo Llanes? ¿Un qué, perdón? ¿Jara qué? ¿Un qué? ¿Jaraquiri? Adakiri ¿Cómo se dice? ¡Jaraquiri! ¡Jaraquiri! ¡Jo! 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 Pobre Betis Se asusta la perra Ahora sigue el periodito Elisa Escuchame esta Gabriel Cuevas A ver Gabriel Cuevas No es muy querido por los chacaleros Porque él siempre hace preguntas A veces genera un poco de lío Y quilombo Y hace un poco de Le pone sal y pimienta Y a veces le tienen celo Hay bronca Es el pichón de la Rubio De Flor Rubio A poco Pero Flor Rubio y Pati Chapoy Tienen una guerra a morir Y ventaneando Y venga la alegría Ya lo dijo nuestra hermana Alvarado Tienen una guerra muy fuerte Entonces claro Ayer cuando entró Bisoño En vez de defender al reportero de Azteca Al reportero El productor de Azteca Defendieron a Eduardo Ay que mala onda Como el borrilla flaca Que mala onda Pati No se vale No se vale Son la misma televisora Y venga la alegría A veces tienen muy buenas exclusivas Más que ventaneando Gabriel nosotros te defendemos Aunque a veces te has portado Que andas de tetonio Echándonos bronca Pero lo que es justo Lo que es justo es justo Claro No a la violencia No a la violencia a un periodista Y esto ya lo dijimos Recontra mil veces No pasa nada Que ataquen a Gabriel Porque Gabriel sabe defenderse Pero después un periodista Quiere investigar A un corrupto En México Y lo matan Y le cortan la cabeza Ay que no estés diciendo esas palabras Bueno pero es la verdad No se puede atacar a la prensa Porque la prensa Pierde a veces Su Pilla Por defender las causas Justas Las que importan No la farandura Las que importan Bueno Oigan pero que crees mi amor Que ya salió La piñatería Ramírez No Con la divertida Piñata de Eduardo Yañez Aventando una cachetada Guajolotera Vean ustedes No En lugar de que le ande pegando a la prensa A usted Puede darle de su escarmiento Uy esta esta buenísima Yo la quiero para mi cumpleaños Que es el lunes que viene Ay esta padrísima Si así que yo quiero pegarle a Eduardo Que es un pegador Porque ellos no nos han hecho una piñata Nosotros ya somos Somos sus publicistas Aquí todo el tiempo hablamos de ustedes Yo quiero una piñata Piñata Ramírez Que nos ve todos los días Le ganaron de mano Oigan chicos ¿Cómo que le ganaron? La piñatería Ramírez Claro bueno Ellos hacen piñata a la gente más odiada Le costaba hacer la piñata de nuestra Nosotros nos quieren tanto Porque somos tan libidos y tiernos Señores, señores A ver Atención Quesadilla Quesadilla mira Quesadilla le tiene miedo Ponle cámara abierta No, no, no No la asustes ¡Qué padre! Mira que cosita hermosa ¿Quién no la hizo? No, no la asustes No, ya Nos odia Ponla ahí para que no se asusten Miren la piñata Gracias a Paper Strip Miren que linda que está No lo puedo creer Señores, miren A ver Elisa está como a ella le gusta Sin Con Photoshop La estás asustada ¿Puedes poner la piñata acá para que no la vean? Acá para todo Recárgala, recárgala La pueden pedir nuestros haters Los que nos critican doble moral Pon la derechita Por favor ¿Cómo derechita? Hasta atrás En el pico Así viendo Ve ahí Tetonio Ahí ya Como los hombres no tienen sentido común Bueno Déjenme les digo Ay perdón Compaditos Si los ofendí Disculpen Me tiene hasta el cucufacto Vamos Bueno Esta es Nos la mandó Piñatas Paper Strip Miren Aquí está entrando en Monterrey, Nuevo León ¿Qué dice? Desde allá Nos la mandaron Sí Comadritas y compas No sé quién hizo la piñata Ahí está Ah Paper Strip Paper Strip Ustedes quieren una Esta piñata tan bonita La vamos a guardar con mucho cariño Ay mi amor Pero bueno Piñatería Ramírez puede ser la de ellos también Bueno Esto fue gracias a Adriana Barrera Y a su compañía Por esta bella piñata comadres Fíjate que qué padre Qué chido Nosotros nos la hemos pasado aquí de pedinches Pidiéndole a Ramírez Y que Paper Strip nos haga esta piñata Nos encantó Aquí vamos a procurar mis comadres Que no la vea quesadilla Porque ella se traumó Cuando un día el güero cabaretero Déjala Déjala No Eso es Espérate Eso es un poco Tetonio Te puedes cortar Quiero romper la piñata ahora Quiero los caramelos No, estás asustando a quesadilla Señor productor Ahora el tetonio Solo falta que traiga la otra para él Que no estés asustando Que la estás asustando Hájate para allá Perdón Perdón A ver, Elisa Por favor Estás asustando a quesadilla Me la vas a matar de un infarto Tiene que tener amiguito con quien atacar Elisa Estos perritos son muy delicados Ah, qué bueno Son tan delicados Que me la puede matar de un infarto Leo, por favor, sálvanos Ya no la vuelvo a traer Ahí estás Dale Bueno ¿Quién anda por ahí, comadrita? Perdón que me enoje Pero si está viendo que se asusta Porque él la quiere No se asusta Está atacando, Elisa Te está defendiendo a los enemigos No, la estás asustando ¿Qué tal si me la matas de un infarto? Piensa que gustaba Adolfo Rosa Montero nos manda 5 dólares Muchas gracias Y nos dice Serian y Elisa Son los mejores Pero yo creo que con Cristian Que Cristian le quiere sacar dinero a Laura Yo también creo que le quiere sacar dinero Esa es la demanda Miren, mañana en exclusiva Si nos dejan nuestros abogados ponerlo Tenemos el statement bancario De la hija de Laura Bozzo ¿Cuánto tiene en el banco, Victoria? La hija de Laura Bozzo ¿Y cuánto tenía Cristian en el mismo año? ¿Cómo era la cuenta bancaria de Cristian? ¿Y cuánto era la cuenta bancaria de la hija de Laura? Quienes le sacaron la plata a Laura Fueron sus amigos Oye, y ya pregunta Como el tema que se llama ¿En qué trabaja el muchacho? Yo me pregunto ¿En qué trabaja la muchacha? Porque andar ahí Deja que andan dos en las redes Hoy vamos a sacar todo lo de la hija de Laura Comadres, vayan repartiendo Ya dijo el güero cabaretero Que tenemos que llegar a 20 mil En vivo Porque obviamente nuestros videos Siempre superan La chupa sangre de su madre Alejandra de la Fuente Oiga, ¿pero qué dicen las comadritas Mi querido Leito? Alejandra Amado Le mandamos un abrazo Y un beso Porque el güero Ayer no pudo Porque tuvo un ataque de asma Cuídate mucho Almanza ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Felicidades, mi amor! Un beso a Dori Regalado Que cumple 89 años Cuánta gente Que está cumpliendo Años, Elisa Grandes Oye, ¿cuándo me vas a dar un regalo? Ya, para... No, el cumpleaños mío Es el próximo lunes Así que ponete... Ponete... No, pero mi regalo de Navidad Si no me das mi regalo de Navidad Por atrasado No te doy regalo Para tu cumpleaños Tengo un atraso, Elisa Tengo un atraso Ay, no me voy a salir embarazado Por favor Ya encontramos Un hombre Que da... Saca... Tiene lactancia No, pero debe ser uno Que se hizo mujer No, Elisa Es un hombre que tiene... Por eso los hombres Podemos tener cáncer de mama De verdad Yo ya lo tenemos No lo podemos pasar Porque no nos dejan Me ayudas a amamantar a Quesadilla Sí, cómo no Si hay plata Bueno, vamos rápido A ver, Leito ¿Quién más está por ahí, mi amor? Isra Valeriano Le dice a Gwen Que regrese con el novio Bueno, también Consejitos de... Regresa Pero si se ha portado bien Si te trata bien ¿Qué tal que le hizo algo? ¿Cómo, cómo? ¿Quién le hizo quién contra quién? Cuéntanos ¿Qué tal que le hizo algo? O sea, no sabemos Bueno, Isra Valeriano Quiere que Gwen Regrese con su novio Saludos a Sergio Montes Y que se mejore Y yo creo que Si merece una lana Porque, pues, este Este Cristian Suárez Se echó a Laura Bozzo ¿Ya la vieron? Sí, aguantar a Laura Bozzo 17 años Tiene que tener Una recompensa económica Claro Un doctorado Noris causa Ya que los andan regalando No, no Y hoy lo que vamos a sacar De Laura hoy Oigan, comares Antes de seguir con los mensajes Déjenme decirles que Efectivamente Como ya les habíamos dicho Por todo lo que sacamos aquí de bombas Sí, yo la verdad es que Eduardo Yo lo quiero mucho Conmigo fue un caballero Cuando hicimos la telenovela juntos Él lo sabe Él lo sabe Que tiene un carácter muy fuerte Y también quienes lo conocen Ya también Si saben que es Erillito Pues también Anda a saber Qué le preguntaron No, no estoy defendiendo Porque yo sí estoy en contra De la violencia Sé que ustedes Sé que ustedes También hacen su chamba Y pues cada uno Nos toca ser diferentes Estar en diferentes lugares Y están haciendo ustedes su chamba Pero a ver Mejor pagada de qué O sea Depende contra quién lo digas O cómo No, las cifras que man No, mi hijo O sea Muy peligroso O sea Y no te lo digo No porque Ay, qué miedo lo que digan No Ojalá que fuera cierto Porque lo diría muy orgullosa Tengo veintitantos años trabajando Sin parar Sin parar Yo lo mucho poco que tengo Ha sido gracias a mi trabajo Y por supuesto A Televisa que me ha dado trabajo Ha sido de mucho esfuerzo Lo que he podido darle a mi familia También a mi mamá Y de eso yo me siento muy orgullosa Pero eso a las cantidades que maneja Ay, mi hijo Ojalá no estaría aquí Es una gran irresponsabilidad Porque hay gente No, porque hay gente que sí lo cree Es eso Porque hay gente que sí lo cree Tú no sabes la cantidad de mensajes Que yo tengo De gente que me pide dinero prestado Que a mí me encantaría tener ¿No? Pero pondría una casa de empeño ¿Quién? No, no, no Gente que sí Que dicen Ah, pues la gali Es re buena onda Lo mejor me presta Y a mí me encantaría Poder ayudar A cuanta gente lo necesita Pero a veces que no se puede A ver Querida Galilea Todos sabemos Lo poderosa que sos en Televisa Igual que Andrea Legarreta Las dos consentidas de la empresa Por hace muchos años Y tienen el Departamento de Recursos Humanos Cuando menos de su programa Porque ellas deciden Quién llega Quién se queda Son las jefas Las jefas oficiales de la empresa Tienen un poder que ni se imaginan Si quieres entrar a hoy Tienes que caerle bien A alguna de las dos Algunos dicen Que más buena leche Galilea Otros dicen Que prefiero a Andrea Que es más de frente Pero las dos son tremendas Y ganan fortuna De hecho Elisa Cuando va a negociar Galilea Su contrato Le pidió A un productor de Azteca Que le arme un contrato Como quisieron hacer con Bisonio De que se iba a Televisa Todo eso son campañas Para sacarle más dinero A la empresa Y asustar a tu empresa ¿Me entiendes? Entonces Realmente Muy viva Galilea Muy inteligente Y muy desagradecida Con la gente Que la ayudó al comienzo ¿Quién te ayudó? ¿Quién te metió En la televisión? ¿Quién? Un argentino ¿A poco? Claro A Galilea La metió en televisión Romagnoli ¿A poco? Y muy desagradecida Pero bueno No importa Son cosas de la vida Pero No te olvides De quién te metió En la televisión Cuando no te querían Porque no te querían Porque eras corriente Y te metió igual ¿Cómo corriente? Bueno Como que no era De la casta De la mudosa Así como En lo que en México Dicen como fresa Correcto Pero eso está bien Porque yo creo que A ver Si o no comadres Hay más gente común Y corriente Que los que son fresa No, Galilea aprendió mucho Ahora se refinó Y se volvió más señorita Ahora es una lady Bueno Estamos en 13.000 Pero no podemos tirar las bombas Con 13.000 No, ya tírala Bueno, miren Vamos a hacer un acuerdo Vamos a empezar Poquito a poquito No la bomba final Pero vamos empezando Con bombita Es que ya todo lo que sigue Es bomba Comayes Música de tensión Pónganos like Compartan Síganos en Instagram En chismenolike.tv Por favor Si quieres adelantemos Saluditos Ah, órale Saluditos Vale Claro que sí Liz Quiroz nos manda Tres dólares Muchas, muchas gracias Y también tenemos Por aquí a Jack Trapper Que dice que Con el sudor De sus tambochas Eh ¿De las de Javier o cómo? ¿Cuántas tambochas? Yo imagino que las de Galilea Ah, yo pensé que las de Javier Un beso a Leslie Elizondo Que nos ve siempre también Quieren saludos especiales Aquí los tienen Pídanlos, pídanlos Alguien que pida una melenaza Para que se marie el güero cabaretero Sí, sí, sí Dale, ¿qué más? Melena Este, Agustina Guzmán Dice Los amo, chisme, no like Mis favoritos Gracias Me encanta Lucila Orozco Perdón, Lucía Orozco Nos dice El mejor programa de espectáculos que existe Los quiero y me caen muy bien Karencita Brons Nos dice Me van a correr Ya voy a ponerme a trabajar No La gente nos ve a escondidas en el trabajo En el baño Nuevo oficial de chisme, no like El chisme es vida Vamos, chicas Apoyemos al programa con los likes Y suscríbanse Si se van a mis historias de Elizabeth Stein Nos hicieron un banner bien bonito Gloria y todas las comadres del club Muchas, muchas gracias Hermosas, primorosas También les mando una nalgadita En el Cucufacto Oye, señores Música de atención un minutito En minutos Si usted sigue repartiendo este programa Y le sigue poniendo like Y se sigue suscribiendo Porque necesitamos Esta semana no vamos a monetizar Porque vamos a sacar escándalos muy fuertes Pero lo decidimos Para que usted tenga un buen contenido Para que no hablemos siempre Si a usted le aburre Janinello Otras cosas Nosotros vamos a fondo Investigamos lo que usted quiera ¿No vamos a monetizarlo plano? No Héctor Zamorano Es el primer expulsado de la academia Lo conoce todo el mundo Yadir Yuridia Todos los cantantes lo conocen Hoy va a romper el silencio En nuestro programa Pero necesitamos que nos vean Necesitamos que lo compartan Porque costó mucho Que después de 18 años Rompa el silencio Y diga realmente Qué pasó entre él Y un ejecutivo de Azteca Esto es una bomba Esto va a cambiar Porque es el secreto Mejor guardado De Azteca Cómo los trataban en la academia Cómo les truncaron la carrera A excelentes cantantes mexicanos Les bloquearon la carrera de por vida Les bloquearon el cerebro Y hasta el físico Porque muchos Hasta quisieron Quitarse la vida Todo eso va a empezar hoy Merece que usted Empiece a compartir Ya mismo Leo Si no saben cómo hacerlo Lo explicamos Porque esto Esto va a cambiar Es el secreto Mejor guardado En 20 años De la televisión mexicana No lo vamos a tirar Así nomás Queremos que nos apoyen Queremos que usted Escuche la verdad Que a usted Le quisieron tapar Y no le quisieron ventanear Porque ventaneando Fue una Ocultaron por 20 años El programa Ventaneando La verdad Para meterle el cuento Que ellos quieren Como ayer Silencio Censura Oscuridad Frialdad Ayer se demostró Que es ventaneando Una cuna de lobos Donde ahí nadie se quiere Generado Por la anfitriona Patti Chapoy Y todo lo que ha generado El daño A todos Si no pregúntele A Tala A La Garza A La Figueroa A Pepe Origel A cantidad de productores Que pasaron por ahí Pero yo tengo una pregunta Está pasando justo Como dijo el dueño Lo traen Después de que Se arma el bochinche Por lo que le dijo a Javier Lo sacan al día siguiente Más de un mes De vacaciones Por ahí Y que sucede Lo dijo bien claro El dueño Vamos a esperar A ponerlo Hasta que a la gente Se le olvide A usted yo me pregunto ¿Ya se le olvidó? Ayer fue un regreso Digo ¿Sabes lo que me dio A mí Elisa? Me dio hueva O sea A mí Vi eso y dije Qué industria Tan pedorra Qué industria Del espectáculo En la televisión mexicana Tan pedorra Qué atraso Dinosáurico Que no se haya hablado Nada Nada Qué falta de respeto Al público A las redes sociales Al nuevo mundo Que esta gente Con esa frialdad Porque están muertos En vida No hayan dicho Nada Nada Qué falta de espectáculo Yo hubiera hecho Una campaña Elisa Una promoción Regresa Vizoño Y hubiera generado Una expectativa Y primero el elenco Después entra Vizoño Qué falta de espectáculo Pati Qué falta de entretenimiento Que tenés Te falta Hollywood Te falta glamour Te falta vida Retirate Si ya no querés más Pero le estás matando El espectáculo La gente quiere Quiere emociones Y eso fue La demostración De lo que no hay que hacer En la nueva televisión Por eso la televisión Se está muriendo Elisa Pero fíjate Que mucha gente Empezó a escribir Les en sus propias redes Que ni siquiera Pati lo volteaba a ver No O sea que no le daba La palabra Y así como Qué falta de Si no hubiese pasado nada Estamos en 14 mil Por favor Comadres Les pedimos Que nos sigan apoyando Porque Tenemos No bombitas Bombazos Molotov Bueno vamos Queremos estar Muy alto Cuando venga Lo del ex académico Pero Si quieres Leo Cómo está la gente Saludando Si 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 Están muy activos En el chat Y ya llevamos A casi 14 mil 500 Tenemos la ley Vienta Oye pero vamos Empezando con una Probadita de estos Digamos Con una Dinamita Que te parece Si nos vamos A la parte Del novio De Alejandra De la fuente Que es la hija De Laura Bozzo Adelante mi güero Bueno A ver Música de tensión Música de tensión Porque Laura Tiene A dos hijas Una con una Cuenta bancaria Millonaria Y tiene A esta chica En Miami A Alejandra De la Fuente Sin hacer nada Le da Un billetal De dinero Por mes Para que se gaste En cartera Mantenga un departamento Que estamos averiguando En Miami Que pasa en ese edificio Con esta chica 8 mil 300 dólares Cuantos son en pesos mexicanos En general Que paso con todas Las transacciones Que Laura Bozzo Hizo Con Fabián Este asistente Que era de Laura En Miami Que murió Que agarraba El dinero de Laura Lo ponía A nombre del sobrino Y en esas transferencias Se movía dinero En Miami Pero a raíz De todo eso Además La hija De Laura Bozzo Que es como Alexa De Llanos Prácticamente La hija De Mirka Se casó Con alguien Que no sabemos Cuáles son Sus preferencias Convive Con esa persona Que se casó ¿Quién es esa persona Con quien se casó La hija De Laura Bozzo Y para qué se casó Porque claro Si mi hija Se vuelve ciudadana En algún momento Me puede pedir Y como yo no puedo Entrar a Estados Unidos Por todas mis cosas Que hice en Perú Y este gobierno Este país Aunque Gustavo Cree en Laura Este país Que cree No cree en Laura Bozzo Puede pedir a su madre ¿Por qué no hay fotos Del esposo De Alejandra De La Fuente Elisa ¿Por qué no hay fotos? Pero nosotros Pero nosotros Aquí te vamos A presentar ¿Quién es El esposo De Alejandra Bozzo Adelante Tomás Lackner Es el muchacho Tenemos el acta De casamiento También Miren Se casó Alejandra De La Fuente Si hubieran puesto Ellos de agua Leo Perú Miami Con Anthony Tomás Lackner En la Florida Miami Esto es una Super exclusiva Que no lo ha descubierto Ninguna editorial Allá en Miami Esto es una bomba Esta chica está casada Con este hombre Lackner Que algunos No sabemos De qué preferencia Es ¿Por qué no se los ve juntos? ¿Por qué no hay fotos Del casamiento? ¿Por qué no hay fotos De este matrimonio? ¿Y quién le presentó A este muchacho A Laura Y a la hija Para arreglar Todo esto? ¿Quién? Hay fotos también Del papá ¿No? Hay también fotos Del papá De este señor Que lo tenemos ahí De archivo Pero estamos poniendo En exclusiva El acta de casamiento De la hija de Laura En Miami Con alguien Con quien no vive Ah O sea que no es Un matrimonio Normal ¿Dónde está? ¿Dónde está ese matrimonio? ¿O para qué se casó? ¿Para qué se casó La hija de Laura? ¿Por amor? ¿Será que para los papeles? Que nos conteste Laura Ahora que siempre Está contestando Con el mismo lavandero Así que Ojalá Bueno vamos a la otra bomba Bueno esta ya es la bomba ¿En cuántos estamos Mi querido Leito? Estamos en 15.400 Qué poco Para lo que vamos a ver Nos esperamos Nos esperamos ¿Qué pasó con Lady Esta Lady Ah Lady Tacos Lady Tacos Tuvo muchos problemas O sea ya no estamos yendo A otro tema Porque hasta que suba más Queremos 16.000 Queremos 16.000 17.000 Ya si no nos va la bomba Porque es muy fuerte Es una de las familias Más poderosas de México Y viene todavía lo del ex académico No 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 Hay que apurarnos Por el tiempo Hay que apurarnos Vamos con Lady Tacos A ver Lady Tacos Estaba participando La discriminaron Ella sintió que Le ponéis por favor Ahí está Estaba en Masterchef México La invitaron Ajá Sí Y bueno Hubo un cambio de género Como ya venimos hablando De esto Que la trataron como hombre Y ella se siente mujer Ella pide que se le llame Pide que se le llame como mujer Y este Nada O sea Esto es un poco Esta es la carta Donde le mandan a invitar Y donde le dicen Señor Francisco No alcanzó a leer Mi querido Leo Dice Señor Francisco Marben Lady Tacos Presente Por medio de la presente Lo invitamos a participar Como invitado especial En el Reality Masterchef México Que se llevara a cabo Bla 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 Ahí le están Dice hablando Como si fuera Un hombre Y ella se sintió Muy molesta Por esto Y lo publicó En sus cuentas Diciendo que Por esa razón Era El cual Ella había declinado La invitación Porque Se sintió Agredida Esto es muy grave Esto es muy grave Esto es muy grave Para una televisora Este Yo no sé Que van a hacer O sea Vienen una seguidilla De malas acciones Y con lo que vamos A sacar hoy Tiene que haber Un mea culpa De la empresa Decir A ver Que hicimos mal Que hicimos mal Todos estos años Se nos viene Un nuevo mundo Y no nos dimos cuenta Como que Ahí Como lo hemos hecho Aquí en entrevista Que hemos tenido Porque también hay Travestis Que Se visten de mujer Y les gusta Que les hables Como hombres Entonces Lo que nosotros Hacemos Cuando ustedes Se han dado cuenta Hacemos entrevista Los saludamos Y le preguntamos ¿Cómo te gustaría Que nos refiriéramos A ti Género masculino O género femenino Y nos dicen Porque Pues nosotros No dictamos las reglas Este ya es el nuevo mundo Que tu comadrita Aunque no estés de acuerdo O yo No podemos Hacer nada Más que adaptarnos A las nuevas reglas Del nuevo mundo No se pueden estar de acuerdo A respetar Y es muy personal Cada quien es diferente A lo mejor Hay muchas comadres Que no les gusta Se les respeta también Porque una de las cosas Que se tiene que respetar Es la opinión De cada quien Y por lo mismo Lady Tacos Le gusta que se respete Su opinión Y que cuando se refieran A ella Lo hagan Como si fuera mujer No, bueno Bueno, señores Vamos Vamos para allá Ok ¿Cuántos estamos Mi querido Leo? Porque vamos Con la Super bomba 16 mil En este momento Y Laura Lucía Gómez Esposa de José Luis Pide un vamos 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 con la bomba Comadre No quieres Vamos Melenazo Vamos Con melenazo Eso Mi güero Y Vero Lara Pide un piquete De ombligo Para Giovanna ¿Para quién? Perdón Para Giovanna Giovanna Comadre Te mando Por solicitud De mi comadre ¿Cómo se llama la comadre Que lo pide? Vero Lara Vero Lara Un piquetazo De ombligo Con todo Y nalgadita En el cucufacto De parte de tu comadre Con mucho amor Bueno Música de tensión Porque ahora sí viene La primera bomba Mi querido güero cabaretero Encuerado Adelante A ver Cuando La señorita Laura Gozo Siempre se declaró Muy amiga De Jaime Camil Padre Si ella lo dijo Hace poquito Y quiere Y ama mucho A su esposa A toda la familia Ella lo dijo Que cuando estaba deprimida Toda la familia Y en especial El señor Camil Siempre la han apoyado Que cuando ella vivió Momentos Es que lo ha dicho En infinidad de entrevistas Que es amigo No solamente Que fue amigo No solamente de Jaime Camil Que en paz descanse De toda la familia Pero ama mucho A la esposa de Jaime A todos Mira Aquí te voy a poner el video Dame una prueba Quiero escuchar de Laura Que diga que ama a la esposa Adelante No sé que hubiera hecho Sin Jaime Camil Papá No sé que hubiera hecho Sin ti Él y Tony Su esposa La que amo Esposa la que amo Esposa la que amo Así que amas A la esposa de Si porque tiene la amistad Con toda la familia Se iba Le prestaban suave La llevaban La traían Este A toda la familia Y dijo bien claro Que a Tony la ama Que Tony O sea lo dijo bien claro La escuchamos todos Y en varios programas Bueno Vamos con la bomba entonces Vamos a subirnos a un jet A un jet privado De Jaime Donde pasan muchas cosas Elisa En ese chat Pasaban va En ese jet Vamos a mostrar en exclusiva Una foto Dentro del jet Espero que le hayan puesto Marca de agua Porque luego no la roban Ni crédito nos dan No Ah no Pues pónganle la marca Pepito Porque luego siempre Nos la roban Si o no Se puede poner rápido La marca Le puedes poner marcas de agua Vamos a poner Una foto En el interior Del jet privado De Jaime Camil Padre Que en paz descanse Donde Laura Bozzo Viajaba mucho Van a ver la imagen de Laura Con su maquillador al lado Pero detrás O sea que se llevaba hasta el maquillador Cuando viajaba O sea le invitaban a ellos En el jet Y decía Pero vengo con todo mi equipo Bueno iba Cristian Iba el maquillador Pero atrás Sentadita ahí Donde están nuestros Seguidores Van a ver en el yate Jet Jet En el yate En el jet A una chica ¿Quién es? ¿Quién es? No es la esposa No Ahí está Laura En el avión De Jaime Camil Padre Ahí está su estilista ¿Quién es Esta colombiana Que la familia Jaime Camil Lo debe saber Perfectamente? El mismo Jaime Camil Hijo Debe saber Quién es esa La hermosa De Jaime Camil La maquillista De Jaime Camil La contadora La familia La familia sabe La familia sabe perfectamente Quién es esa Colombiana En la vida De Jaime Camil Padre Que en paz descanse Pero a ver A ver A ver Si yo soy amiga De la esposa Y por lo que Estás insinuando El señor Camil Que en paz descanse Lleva A otra mujer Yo le digo Yo no me subo A ese avión O usted váyase De paseo Porque yo Soy amiga De su esposa Quién es esa Colombiana Que además Decían Las malas lenguas Que los llevaba A Colombia A hacer cosas Con chamanes Y cosas con Bueno Bueno ya dinos Quién es Ya dinos Ya dilo Dilo claramente Bueno Tenemos información Que Que supuesta Y alegadamente Esa colombiana Se sabía además Dentro del círculo Familiar Era Muy amada Por el señor Jaime Camil O sea Su amante Supuesta Y alegadamente Laura Salí a hablarlo hoy A ver si sabes Quién es esa chica Que estaba ahí atrás Y tú siendo Y habiendo escuchado Que amas a Toni Te prestabas Por la ambiscona Me pregunto De ir de viaje Con la otra mujer Eso no lo hace una amiga Como dices Que amas A Toni Toni Con esas amigas Para qué quieres Enemigas Pero eso Esto habla De una ética Porque a ver Por qué Laura Siempre está diciendo Prostituta A sus colegas Le dijo Puta A María Celeste A Irina Avaeva Porque siempre usa A una ucraniana Una vez en un meeting A una ucraniana Yo hablé con la ucraniana Le dijo Puta también Porque a ella le gustaba Pero como si es Defensora de las mujeres Porque si es tan defensora Su hija se muestra Muy sexy Y Esto Esto no habla De que vos Estás en contra De Si bien un amante No es una prostituta Pero un amante Está ocupando el lugar Que es de una esposa ¿No? Digo ¿Qué rollo Tenés Laura Con las prostitutas? Como Cristian Castro Que dice No quiero madres solteras Y por Se ve claramente Por lo que él vivió Con su mamá Que era una madre soltera Entonces será que Laura Bozzo Le tiene tanta aberración Y insulta a colegas Llamando las cuatro letras Cuando su propia hija Con todo respeto Comadres Cada quien hace Con su cucufacto Lo que le dé Su gana Pero se muestra Es que entren A sus redes sociales Comadres Está cañona La chava Por eso Nos preguntamos ¿En qué trabaja La muchacha? Entonces será Que ese enojo Que tiene Laura En su vida familiar Lo proyecta Con todas las mujeres No es la defensora De las mujeres Una vez Elisa Laura Estaba en un resort Y en un hotel Cinco estrellas Aparentemente Pierde un anillo Y ella dice Me lo robaron Me robaron el anillo Entonces Se queja al hotel El hotel le dice Señora No entro nadie A su habitación Laura no sé A quien llama Alguien muy poderoso Llama al hotel Y le dicen El anillo vale 17 veces Mil dólares O 17 mil dólares No sé cuánto O 17 mil pesos Perdón Dice Dele un cheque Ya mismo A la señora Laura Por ese anillo El hotel se asusta Del llamado Del señor importante Vuelven al DF Vuelven al DF Y Laura empieza Los gritos Cristian El anillo Estaba acá No lo llevé Nunca al resort Y lo devolvió el dinero Laura devolviste el dinero Del anillo Que esa persona importante Con mucho poder Y armas Le pidió al hotel Que te dé el cheque O Resort Atención Pidan la devolución De ese cheque Alguien si está viendo Y sabe de tu historia Pregúntele a Laura Si devolvió la plata De ese anillo Pero esta cosa De llamar a alguien poderoso O sea Realmente Qué miedo Porque ni siquiera Era mexicana O sea Es una extranjera Que viene a México Y de golpe Se convierte en una persona Con influencias Tan poderosas Qué feo Pero te digo una cosa Javier A mí se me hace Es una traición Bien cañona Imagínense ustedes Comadres Que su comadre Pues también tiene relación Pues con su esposo Son amigos La comadre Es amiga de la pareja ¿Usted cómo se sentiría De que la comadre Se vaya Con el otro frente De su esposo De su pareja Esto es una traición Y luego salir Y decir que Yo amo Como lo escuchamos A Tony ¿Qué es eso? Y aunque tú digas Mi querido güerito Que la familia Ya sabía de la existencia De esta señora colombiana Siempre se sabe Todas Pero una cosa Es que ellos tengan Sus problemas Y esas situaciones Pero otra cosa Es que una mujer Que se dice Tu amiga Son códigos Se vaya A pasear también Con el amante De tu esposo Yo le digo No me participes Supuestamente así es ¿Qué es eso? Bueno ¿El sobrino? ¿Qué pasó? No, porque Laura Siempre critica a Cristian De que La familia argentina De Cristian Es una porquería Y Dicen que en el Perú Hubo un autosecuestro De un sobrino De Laura Para sacarle dinero Entonces También hay O sea Digo Lo de Cristian Y Laura Es Un juguete Atrás de lo que hay Detrás de esta mujer Así que bueno Vamos con lo de La bomba Ya La serie Bueno pues Déjame decirte Mi querido güerito ¿Cuántas personas tenemos Mi querido Leo? Y ya son 17.900 Estamos bien Vamos Espérate que lleguemos Póngale like A 18.000 Y les contamos Si esto fue una bomba Y déjenme decirles La gente estaba aquí Viendo lo que está escribiendo Reto en este momento A los periodistas de México Porque la gente me está escribiendo Y creo que tienen toda la razón En el chat Están diciendo que en México Esta noticia Que se está destapando Aquí en Chisme No Like Calladitos No va a salir No Yo reto al medio de comunicación Ustedes comadres Creo que esta es la noticia Pero fíjate Si no sacaron Lamentada de madre Como nos trató La señorita Laura ¿Van a sacar esto? ¿O se van a quedar Todos de agachones? Yo les tengo que decir Con mucho dolor La cantidad de cosas Que no salen en México La cantidad de cosas Que no salen Es impresionante Usted vive en una burbuja Donde le cuentan Lo que le quieren contar Lo que hizo Ventaneando ayer Lo que hizo Ventaneando ayer Es la cortina de humo De eso no se habla Eso representa Un México Periodístico Lo que hizo ayer Pati Chapoy La decisión que tomó De aquí no se habla nada Eso es el daño Más grande Que le están haciendo A la sociedad Y a los jóvenes Que ven Esta señora Cómplice De la censura Y del silencio De eso no se habla ¿Cuántas cosas pasan En una familia Donde una madre ve Que el amante Toca a la niña Y todo No se habla ¿Saben el daño Que hacen con De eso no se habla? Y de eso no se habla Fue lo que el ejecutivo De Azteca Martín Luna Le dijo A Héctor Zamorano Cuando fue a quejarse Del acoso sexual De Sergio Segura 20 años 20 años De complicidad De dañar A una persona Que quería cantar Vamos a hacerlo Esa es la nueva moda De la televisión mexicana Y así se arruinan familias Y tienen que ir a terapia Y se quitan la vida Y tienen que ir a un psicólogo Acabando Acabando con la dignidad humana Por eso hoy vamos a empezar La serie esta Que no vamos a monetizar Pero no importa 20 años De no más Y rompe el silencio El primer expulsado De la academia azteca Héctor Zamorano Y lo hace con una altura Con una decisión De hacerlo Y no forzado Como dicen No, no, no Lo hace Porque quiere un México mejor Porque quiere una sociedad mejor Rompe el silencio Después de 18 años De haber participado En un reality La pesadilla Que vivió Por participar En un reality De Azteca Donde no había cuidados Ni a los participantes No había cuidados Si se los emborrachaba Si se los abusaba Si se los abusaba Con los contratos Esta Wagner Music De testigo Como le arruinaron La vida A miles de cantantes Les arruinaron Las carreras Wagner Sin saber Que hacer Porque la misma Azteca Para cubrir su mugre Les arruinaba La promoción A los mismos participantes Que no se querían Acostar Con el ejecutivo Ustedes están Entendiendo Están entendiendo La gravedad Y esto lo sabe Yadir Y lo sabe Yuridia Y lo saben Todos Pero En México De eso no se habla Adelante Yo trabajaba de animador En un entro Allá en Veracruz Y de sorpresa Y me dio la noticia De que había quedado En la academia Eso fue un viernes Recuerdo más o menos Y el lunes Yo ya estaba En la Ciudad de México En un hotel Estuve encerrado En el hotel Una semana Porque nos hicieron Pruebas psicológicas Fotos Entrevistas Cuando yo firmó El contrato Era un contrato Algo así Y nos dieron ¿Qué te gusta? Cinco minutos Para leerlo O sea, obviamente No leímos nada Me acuerdo Que yo no quería firmarlo Y dos o tres De mis compañeros No querían firmarlo Si no estaba Alguno de nuestros Familiares presentes Pero nos dijeron No, es que mira Que es tu futuro Que no sé qué La verdad Tengo que reconocer Que por ejemplo En aquel entonces Eva Borja Y Giorgio Arezzo Que eran los productores Del programa Se portaron muy empáticos Me dieron mucha confianza Y fue que decidí Firmar el contrato Entramos a la casa Un lunes Y a los 15 días Que fue el primer Domingo de expulsión Nadie Porque te lo prometo Que nadie Todos quedaban sorprendidos Nadie pensaba Que yo iba a salir Pensaban de cuatro personas más Pero no de mí Y de ahí Todo iba bien Pero Empezaron a suceder Una serie de situaciones Que yo notaba raras Como por ejemplo No tenían ni idea De lo que iba a suceder Conmigo Porque yo les preguntaba Bueno Y a qué hora voy a comer Oye Y qué es lo que voy a hacer Porque a veces ni comía Porque no daba tiempo Entre entrevistas O no sabían qué iba a comer Y luego no tenía ropa Hasta que llegó un punto En que yo hablé con En ese entonces Sergio Segura Que era el que Pugía como nuestro Nuestro manager Y le dije Oye Qué va a suceder conmigo Va a suceder algo O me voy a regresar A mi casa O hay algún proyecto O qué onda Y me dijo Tranquilo Ahorita no eres el centro Tú te quedas tranquilito En el hotel No te preocupes Por nada Porque yo vivía en un hotel Que lo pagabas Azteca Vivía ahí como ocho meses Entonces yo me la vivía Ahí sin hacer nada Prácticamente Y fue una vez Que me invitó Alguien a salir Una actriz Que no voy a decir El nombre de ella Porque no la quiero Exponer a ella Porque está vigente Pero me llevan a un antro Y en ese entonces En ese antro Iba Sergio Segura Iban otros elencos De Azteca Que ya no están En Azteca Y me dieron una bebida Yo no bebía mucho Me dieron una bebida Yo con una bebida Me sentía Perdón por la palabra Me sentía pedo Borracho O sea Pero era extraño Porque no eres Que yo fuera abstemio Al cien por ciento Y con una sola copa Me sentía como Si hubiera tomado Cinco o seis Entonces Me empecé a sentir mal Y esta actriz Me dijo No te preocupes Mi amigo Te va a llevar Al hotel Ahí se suscitó El primer problema Porque se quiso Meter a mi cuarto Y pues yo estaba Medio Este Medio mareado Pero no estaba inconsciente No estaba Vaya No estaba fuera De mis cabales Al cien por ciento Y si sabía Lo que estaba haciendo Entonces Yo le decía Aquí estoy bien Aquí estoy bien Y él se quería Meter a mi cuarto Y me abrazaba Y yo le empujaba Y no, no, no Hasta que lo saqué De mi cuarto Esa fue la primera Mala experiencia Que tuve Y si me saqué Mucho de onda Y desde entonces No me hablo con ella Obviamente Y con él Mucho menos ¿No? Que fuerte Lo que estás contando Porque además No te debe pasar eso Siendo un participante De un reality Y bajo la responsabilidad De una empresa Sí Creo que Yo pensé Que la empresa No sabía nada Porque yo el otro día Fui a platicar Con Sergio Y me dijo Sergio En esta carrera Si quieres crecer Tienes que ser inteligente Fue lo único Que me dijo Entonces creo que Con esto me dio Entender muchas cosas ¿No? Después lo entendí Sergio ¿Qué cargo tenía Con ustedes? Era como El que los cuidaba El director de talentos Era el que fungía En el contrato Como nuestro manager Siempre fue La mano derecha De Martín Luna Martín Luna En aquel entonces Era el director De entretenimiento Lo que es ahorita Alberto Sibrana ¿Hay un famoso tour ¿Qué haces? ¿Haces un tour? Hacemos una gira Sí Todos mis compañeros Y yo ¿Qué pasó En esas giras? Yo la padecí Bastante feo El señor Sergio Segura Siempre Siempre Nos 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 turnaban Compartíamos Habitación Con alguno De nuestros compañeros A veces me tocaba Dormir En la misma habitación Con Raúl A veces con Miguel Ángel A veces con Alex A veces con Toño O sea Nos iban turnando Depende de la ciudad Y curiosamente A mí siempre me tocaba En la habitación Que se comunicaba Por una puerta Con la habitación De Sergio Entonces En un par de ocasiones Me tocó dormir solo De repente Yo estaba acostado No existían los celulares Estaba acostado Viendo la tele Y de repente Oigo con una puerta Entonces yo pensé Que tocaban a mi puerta Sino que cuando volteo Entras Sergio Pero por la puerta Que comunicaba De su cuarto En mi cuarto Pero en estado inconveniente Y en ropa interior O sea Solo camiseta Y ropa interior abajo Yo me saqué de onda Le dije ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y le digo Yendo tele Pero pues yo así Sacaba onda Me dice Vamos a tomar algo Le digo Sergio No O sea No me voy a tomar Ándale Que no sé qué Le digo Sergio No Entonces No hubo contacto físico En cuanto a que no lo empujé Ni nada Pero sí me asusté mucho Y tomé el teléfono Pero no dije A quién iba a llamar Yo nada más agarré El teléfono Por inercia Claro Y tienes Interfeas que fue a su cuarto En ese momento Yo agarré una silla Y se la puse a la puerta Porque sí que tienes seguro Y todo Pero ya no confiaba yo Y de ahí Era Casi cada ciudad Era lo mismo Se quería meter a mi cuarto Yo la verdad Sí me lo vivía Muy nervioso Hasta que un día Habló conmigo Después de tres Cuatro ciudades Y me dijo Que tuviera mucho cuidado Con lo que yo dijera Porque podía costarme La carrera Porque podía costarme La carrera Cuando me dijo eso Llegamos a estudiar a México Y yo fui directamente A hablar con Martín Luna Y yo no alcancé A decirle nada Porque cuando yo llegué Con Martín Cuando pedí una cita Con él Para hablar con él Y que me dan la cita Le digo Martín Me gustaría hablar contigo Acerca de un tema Pero no sé cómo tratarlo Porque Vaya Me da vergüenza Pero es acerca De Sergio Segura Ahí él me detuvo Y me dijo Ten cuidado Lo que vas a decir De mi mano derecha Y de un ejecutivo De aquí de este Ten cuidado Lo que vas a decir De mi mano derecha Y de un ejecutivo De aquí de este Esta es la realidad Que se vive En el entretenimiento En México Esto es lo que callamos No las mujeres Los deben taneando Durante 20 años Ahora me pregunto Aquí está la noticia Pueden tomarla A los medios Les pido Si pueden dar crédito Trabajamos mucho Quien Así como lo de Jaime Camil Va a ser el valiente Que va A publicar esto Que va a difundir Esto Porque en México Y en muchos lugares De Latinoamérica Todas estas injusticias Se mantienen Bajo llave Fuerte Esto recién comienza Mañana Vienen más cosas Y más fuertes Chon 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 Suscríbete Compártete Campanita Tantan Suscríbete Compártete Campanita Tantan Suscríbete Compártete Suscríbete Campanita Suscríbete Compártete Suscríbete 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 Suscríbete